Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy 28 de octubre del 2019 UTC vs Ayacucho Football Club sigue el partido por la fecha 13 del torneo clausura de la Liga 1 que se disputará este lunes desde las 3 y media de la tarde en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca La transmisión estará a cargo de Gol Perú y Depor Perú en YouTube Ambos equipos cerrarán la jornada pensando en el acumulado de la temporada en el que pelean por objetivos distintos Sigue un minuto a minuto estadísticas y goles del enfrentamiento a través de nuestro Instagram, el Dios de los Deportes UTC, penúltimo en el clausura con solo 6 unidades, encadena 4 empates consecutivos y tiene la obligación de responder con una victoria para alejarse de la temida zona de descenso El Gavilán del Norte marcha decimoquinto en la tabla general del año con 31 puntos a solo 3 de San Martín con 28, 4 de Sport Boys con 27 que pelean por no bajar junto a Pirata Football Club con 21 puntos Ayacucho Football Club en cambio acumula 4 presentaciones sin derrotas, 3 partidos ganados y un empate e intenta llegar a la Copa Sudamericana Los zorros se ubican undécimos en la clasificación del clausura Con 13 puntos pero están novenos en el acumulado con 42 Acerca de asegurar la participación internacional para la próxima campaña Bueno muchachos recuerden que este partido será hoy lunes 28 a las 3 y media de la tarde en el Estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca Bueno muchachos denle like al video, suscribanse al canal y cuídense Chao, hasta luego